Contábamos que estuvieron ayer Juan Carlos Baglietto, Silvina Garré, juntos de nuevo. Señoras no salen de ilusiones, no están de novios, es solamente una reunión artística. Viste, porque la gente se dice, ay qué lindo, otra vez están juntos. Sí, pero nada más que para cantar. Van a estar nuevamente el 23, presentándose el 23 de mayo aquí en Metropolitano, en la ciudad de Rosario, con un repertorio que obviamente recopila lo mejor de su historia conjunta y también por separado, pero cantándolo de manera compartida. Esta es la charla que tuvimos con ellos. Pónganse juntos, porque seguramente la gente, las señoras dicen, ay qué lindo, están juntos de nuevo. Qué linda parejita. Pero te digo una cosa, que somos muy buena pareja musical. No, de eso no dudo. Sí, sí, por supuesto. Somos una gran pareja musical, volvimos a cantar después de no sé cuánto tiempo. Eso es lo que le iba a preguntar, exceptando aquella reunión del 89, digamos cuando salieron de gira con ese espectáculo que vinieron aquí a Newell's, recuerdo, pasó mucho tiempo. Normalmente no nos hemos vuelto a juntar, o sea, pasaron 25 años desde aquel momento. Y sí nos hemos visto esporádicamente. Y coincidimos en algunos eventos que éramos muchos cantantes y bueno, nos hemos encontrado. Y cantábamos alguna cosita cada uno. Pero así de armar, en realidad, de armar un espectáculo absolutamente en dúo, no sucedió ni siquiera en el 89. Ni en el 82 ni en el 89, es la primera vez. Cuando ustedes se encontraron en aquel 89, después de un tiempo ya se conocían humana y artísticamente. Pero después de 25 años, el reencuentro arriba del escenario, ¿cómo los encontró? ¿Cómo se encontraron? En el escenario, en realidad, hay cosas que sí se mantienen. El placer que nos da cantar juntos, la pasión con la que cantamos. Entonces yo siento como un clima de familiaridad cuando canto con Juan. Además empecé a cantar profesionalmente al lado de Juan. Lo que sí, personalmente te diría que conozco a Juan de otra manera. Porque hubo 25 años que hablé muy poquito con él. Entonces, uno va cambiando y va creciendo y se va de alguna manera armando su personalidad. La personalidad es una construcción, no es algo que viene dado. Entonces me encuentro con una persona que tiene cosas que tenía y cosas que yo conocía y otras que no conocía. Lo que sí nos propusimos conceptualmente era hacer una cosa que funcionara dúo. También, no todos los temas. Y no todas las canciones son para un dúo. Claro. Y eso ya generó una selección natural. Entonces, bueno, hay canciones del repertorio de Silvina que me dicen, ¡Ah, che, esta está buenísima! ¿Cómo podemos hacer? Y dale, vamos. Y lo mismo sucedió con mi repertorio. Nosotros hemos llegado hasta acá siendo lo que somos y con nuestras historias absolutamente vivas. Por eso, si tenés ganas y para confirmar si todo lo que estamos diciendo es un bolazo, ¿no? Vení el 23 al Metropolitano a las 21 horas. Así es, a celebrar. ¡A celebrar! ¡A celebrar!